Las escabios, las diosas, los amigos del embrollo, ampliación palmar, los catorce a la esquina del primero de mayo, los tumbados, vamos los diablos, la cico esquina, amigo cabezonazo, para los buitres, la vacancia, vamos los amigos, el pirafido, la gente después, las prófugas, la dieciséis, la veintidós, vamos las solamones, ricata, hipólito, vamos chambirán, las socias del megas, ajá, humana, para las escabios curvos, esto vino incluido en lo Último, a bailar todo el mundo, canta Marcos, simplemente, anímate Solita sola, tú en ese cuarto, catorce años sin tu corazón, ya todo el cuento se ha terminado Porque tu príncipe te abandonó El miedo acecha como un fantasma, que a carcajada se ríe de ti Aun tus padres no saben nada, solita tienes tú que decidir Estás temblando, no tengas miedo, que aún lo bueno está por venir Angelito, besó tu vientre, y está esperando que digas que sí Para Romy Anímate, 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 anímate a darle a ella la vida Anímate, 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 te cambiará los días Un día tu adiós, se lo agradecerás, cuando escutes que te llame a ti mamá Anímate, 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 que va a ser un gran día Solo una amiga te ha llamado y te ha dejado una dirección Dijo que es fácil, dijo que es rápido y que no cobra tan caro el doctor Pero tú sientes que dentro tuyo, algo se mueve queriendo vivir No estás tan sola, ya en ese cuarto, pero sola tienes que decidir Estás temblando, no tengas miedo, que aún lo bueno está por venir Un angelito, besó tu vientre, y está esperando que digas que sí Anímate, 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 anímate a darle a ella la vida Anímate, 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 anímate y te cambiará los días Diga tu adiós, se lo agradecerás, cuando escuches que te llame a ti mamá Anímate, 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 que va a ser un gran día Anímate amor, anímate, 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 anímate a darle a ella la vida Anímate, 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 anímate y te cambiarán los días Diga tu adiós, se lo agradecerás, cuando escuches que te llame a ti mamá Anímate, 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 que va a ser un gran día Anímate, que va a ser un gran día Anímate, que va a ser un gran día Apertada 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 Gracias por ver el video.